Cree que está contenido, que el riesgo está limitado, que puede seguir habiendo riesgo, evidentemente dentro de la banca regional, pero que tiene un límite. First of all, I want to ask you, how are you experiencing these last days of trading on the New York Stock Exchange? Are you nervous? Or what is the atmosphere there? I think there's a lot going on, right? I mean, there's been over the last, you know, I'll just pull it down to the last few months, between the regional banking crisis, between our ongoing conversations about interest rates, between our normal calendar of economic data and now into earnings season, there's clearly a lot that's on our plate just within a very short period of time. We've seen a lot of volatility in the market, as expected. And to me, that's just explaining and just displaying that there's a lot of uncertainty that's here, right? There's good news, there's bad news, and it's all trying to digest it and see how it plays out. So I think where we are at this point, today's the last day of the month. We'll see a little bit of extra activity at the last day of the month as we start to see just some funds that use the calendar to their advantage. But we are right thick in the middle of earnings season. We've got a lot going on there. A lot of economic data has come out this week. And next week is the Fed announcement of what they're going to do with rates. So we're going to have still a lot of this uncertainty as we get to next week and hear what the Fed has to say. Yeah, I think that... ...todas estas... ...este binomio entre buenas noticias y malas noticias se tiene que digerir. Dice que hay algunos fondos que están también mirando toda esta situación para ver cómo posicionarse. Dice que esta semana se han publicado muchos datos económicos. La semana que viene tenemos la reunión de la Reserva Federal. y vamos a ver qué va a hacer con los tipos de interés, estaba comentando, y que todavía hay mucha incertidumbre de aquí a la próxima semana para escuchar lo que la FED tiene que decir, que ahora mismo es en lo que se están centrando los operadores, en lo que la FED tiene que decir. Y esto es lo que nos ha contado en esta primera pregunta, a modo de resumen. Incertidumbre, mucho en el candelero, muchos datos que digerir y con el foco en la FED. Ese es el titular que podemos dar de esta primera cuestión. La FED es un gran evento de la próxima semana, ¿verdad? Relativo con la crisis de bancos que mencionaste con la primera república en el foco de la escena, ¿cómo ves la nueva crisis de la primera república? ¿Y es un riesgo de contagio más a otras bancas, en tu opinión? Vale, aquí lo que le estoy preguntando es que efectivamente le reconozco, le digo a la FED, está en el foco de la escena principal para la próxima semana. Y ahora mismo, digamos, el punto zenith de atención de los mercados, en el plano negativo, está en la crisis bancaria y en First Republic Bank. Y le pregunto que si hay riesgo de contagio con esta situación derivada a First Republic Bank, de cara a otros bancos, si puede contagiar a otros bancos, y que cuál es su opinión. Vamos a escuchar lo que nos dice Jonathan Corpina. Right, so you asked me that question four weeks ago, and I would have said yes. I think at this point now, what we've seen is contained, right? So let's just kind of step back and go through what happened there, right? So we've got some regional banks. They didn't do anything illegal. They didn't do anything fraudulent. There wasn't any accounting that was missing or couldn't be explained. They simply had deposits on hand that they invested in fixed income securities that didn't produce the outcome that they were expecting. And in return, that impacted them financially. So you've got your depositors who have money at an institution that they think that their money is secure, which it is. But the operations, the finances of that bank are not performing as well. And the depositors, the money that comes in that the bank then uses to either lend out for mortgages or other types of loans, or they put into interest rate, you know, bearing securities to try to capture that delta between the two. That didn't work out as planned. So I think when that occurred, people got very concerned, as they should have, about are my deposits safe, right? So we did see what happened with a couple of regional banks, the impact that was there. The good news is, again, it wasn't fraudulent. I'm going to make an incision here to translate more or less the most important thing that he said. When I ask all this question that I was talking about, for not to make it very long, and the people who don't know how to speak English, well, that what he said Jonathan in this sense. He says that what the most important thing with what has happened with the financial crisis is that no happened anything fraudulently. That what they have taken are bad decisions of investment, that the operations were not done correctly, it's to say, that the strategy that carried out the bank was not done well and that the depositors, in a moment, the people who had taxes in the bank, préstamos, etc., at the moment, no occurred in danger at the beginning. Then he changed the situation and he says that when that happened, when that happened, and I think that he has a reference, not in a direct way, but in a direct way, when that all this is linked directly to Silicon Valley Bank, he says that the people are worried about if their depositors were safe. And then there were some regional banks in which they produced a depositors, like the case of Silicon Valley, sorry, the first Republic Bank, and that the good news, insiste again, in this last phrase that we have mentioned, is that no happened anything fraudulently, that no has committed any fraud the bank as a tal, and that, well, that, in a bad way, is a relief. Let's keep listening. There wasn't money missing. There wasn't accounting irregularities. This was just a bad investment. So I think from there, we were able to understand that this isn't a systemic issue like we've seen before in the past, in 2008-2009 with mortgage crisis, but in banking... Bueno, dice que, esto os lo digo porque me parece muy relevante, que no estamos ante un riesgo sistémico como el que vimos en 2008-2009, la situación de la crisis bancaria, que estamos ante un escenario diferente. But in this, it was just individual companies that the way that they handled their books and records as far as investments were concerned. So from a contagion effect, we feel that it has been contained to just these few. Now, what happens there, unfortunately, is that you've got, you know, guilty by association, you've got other regional banks where people now are looking at themselves and asking themselves, do I want to have all of my money or a large portion of my money in my small regional bank, or is it better off for me to sleep at night to have my money in some of the larger banks, Citibank, Wells Fargo, J.P. Morgan, some of those bigger names that are out there? So then what we've seen there from the after effects is people pulling their money out of the small regional banks and moving it to the larger banks. We knew that was going to happen. We saw that transition. It was in the J.P. Morgan earnings reports talked about the deposits that they've received, the large influx of deposits they've received. So I think, you know, this is part of a somewhat of a cultural issue, right? Like we're trying to figure out, are we OK doing business with these smaller banks? Are we doing are we OK doing doing business and keeping our deposits and accepting loans and being and being coupled with some with some of these smaller banks? Or is it better off going with the larger ones? I think everyone's going to have to figure out where they fit into that. But I think at this point we've had the U.S. government stand up, say that they are they have secured the deposits to it, to it, to a greater extent that was before. I think that that definitely put a lot of people at ease and it's going to be additional time to see this play out. I'm sure there's going to be more congressional hearings and a lot of questions asked as to what and how and who. But for now, it seems to us that there that this is contained. We're not going to see additional fallout from this. If you've missed it, please tell me here. Because I'm going to try to take a look at all of this. I'm going to do it, as I said, the translation of the most destacable details of all this information, of all this information, of all this information, of all this information, that I've been doing, and in this last thing that I've been doing, I'm going to talk about it here, in relation to what I've mentioned earlier, it says that this is a company individually gestionable and gestionable and gestionable very well the balance and its inversions. Also, he commented that now what happened is that with this situation of noise, many particulars said, well, I have my money seguro in the bank or maybe I have to move to other banks more large. If you have a Citibank, a Wells Fargo, a J.P. Morgan, it says some of the most important names in the financial industry of the United States. So, that has caused people who are in small banks, seeing that there are many small banks that have been gestionable well their balance, they have decided, hey, I'm going to move the deposits and I'm going to take them from here. And, in fact, I put the example Jonathan, J.P. Morgan, in his last trimest report of results empresariales, comentó e informó sobre una importante entrada de los depósitos por parte de clientes. Dice, y esto lo que quiere decir, y venía a decir Jonathan, dice, es que quizás estemos ante un cambio cultural, ¿no? Que quizá, pues, los depositantes están empezando a decir que su dinero tiene que moverse a otro tipo de activos. Y eso es un cambio cultural sobre lo que teníamos hasta ahora, de que había muchos que confiaban en la banca regional y que ahora están perdiendo esa confianza por una mala negociación, etcétera, ¿no? De hecho, hace una pregunta, dice, ¿estamos bien haciendo, manteniendo nuestro dinero, nuestros depósitos, nuestros préstamos con los bancos pequeños, con los bancos regionales? Entonces, dice que, bueno, que están, que también el gobierno ha entrado en ese punto, pues, que también tranquilizó en su momento las decisiones que tomaron con Silicon Valley Bank y Signature Bank y que ahora vamos a ver el impacto adicional que puede trasladarse con el tiempo, ¿no? Y las audiencias que puede haber sobre la banca, etcétera. Pero el titular final que da es que cree que está contenido, que el riesgo está limitado, que puede haber, seguir habiendo riesgo, evidentemente, dentro de la banca regional, pero que tiene un límite, y eso es lo que nos viene a decir, vamos. Si estoy traduciendo mal, Cris, dímelo por el chat, o gente que también pilote, pero vamos, yo es lo que estoy apuntando y lo que estoy anotando y creo que va en esta línea, a ver, no tengo mal ni mucho menos, tengo, creo que un nivel de inglés aceptable, pero si me saltó algo, algo relevante, consideréis que haya dicho, también decidlo por aquí, y Cris, también me lo dices, que para eso estamos, para entendernos entre todos. No soy filólogo inglés, que lo sepáis, soy periodista, y bueno, me defiendo con esto. O sea, nivel bastante aceptable, pero sigamos con la entrevista, que es lo importante. Related with this situation and with the latest macro data that we've seen this week, what's your opinion related with the Federal Reserve measures? Do you think we are at the end of the cycle of hiking interest rates right now? Maybe we have next week 25 basis points to another hike rate, and maybe in June, the last one. What's your point about that? Vale, le pregunto aquí que la semana que viene, evidentemente, tenemos reunión de la Reserva Federal, y que si cree que estamos ante el final del ciclo de la subida de tipos de interés, si la próxima jornada, el miércoles, van a subir tipos de interés 25 puntos básicos, y si cree que queda otra subida adicional o no, o en qué punto estamos ahora mismo. Y vamos a ver qué nos contesta. Here's that we're coming to the end of that cycle, right? I mean, we've been in this for quite some time. You know, you and I can have a long conversation about whether rates, whether when they were down at 2%, was that the right range for them to be in? But we've been hiking over a longer period of time. There's been reasons for it, and there's been data supporting it. To me, it seems like we're getting at the end of the tunnel here. We're getting to the end of this cycle. Rates have gotten to a point where we're seeing some stabilization in our economy. I think individuals and corporations are getting a little bit more comfortable that rates aren't going to be 2%, and they're going to be much back in this range for quite some time here. The Fed has said that they're going to remain data dependent, and the data that they do look at and the data that we all come across our calendars is supporting a 25-point basis point rate hike in May next week, and then a pause from there. That's where the bets are right now. If you look at the percentage basis of what the street thinks is going to happen, that's where we're looking at now, and I think that's the right take. Now, that doesn't mean... Voy a pararlo esto en un momento porque me parece muy importante lo que está diciendo. Le pregunto, bueno, ya he dicho lo que le he preguntado anteriormente. Dice que podríamos tener un largo debate sobre si estuvieron los tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo, y bueno, que eso daría para otro debate. Y dice que hasta ahora la Fed ha mantenido la idea de subir los tipos de interés de una forma muy agresiva porque los datos económicos respaldaban esta situación, estas medidas que tenía que tomar la Fed. Dice que la Fed ha sido muy data dependiente durante los últimos tiempos, durante los últimos meses, que así tenía que ser, que se ha respaldado con los datos, y que según esos datos que tienen sobre la mesa, la subida de tipos de interés la próxima semana debería ser de 25 puntos básicos, que estaría bastante respaldada, y que a su modo de ver, y aquí viene la parte por lo que he parado, debería haber una pausa. Ha dicho eso. A partir de ese momento debería haber una pausa, y si nos fijamos en la base porcentual de lo que opinan la media de los expertos y del mercado, y el consenso debería estar así, esta subida en mayo y luego pausa. Esto es lo que nos ha dicho. Por eso lo he parado, porque me parecía un titular importante dentro de lo que nos decía de que cree que va a haber una pausa después de esta subida en mayo. Vamos a seguir escuchando. All the other issues that have been put into this and have caused this have gone away and everything is rosy. Clearly there's geopolitical issues that are out there. We continue to talk about supply chain issues. We talk about how corporations and individuals are trying to navigate with interest rates in this environment at a higher level than before, how that impacts our housing markets, how that impacts our food. So all this is coupled together. This doesn't mean by any means, hey, you know, all's good and let's, you know, let's celebrate. It's just, this is part of the pattern for us to get to, to get back to some more stability in our economy. And you mentioned the, bueno, voy a parar por aquí. Él dice que, pese a que ese es el escenario que cabe en su análisis, el de que haya una pausa, dice que no todo es color de rosa, que todavía hay, ha dicho, eventos geopolíticos que tener en cuenta. Pues la situación que ya sabemos que sucedió con las cuestiones geopolíticas, las cadenas de suministro también ha hecho mención. Y bueno, pues que no hay que celebrar si se produce esta pausa, que hay que seguir mirando todo un poco más y ver, pues, cómo es la estabilidad de la economía, básicamente. Este es el resumen que puedo hacer de esta última parte. y vamos a seguir escuchando la siguiente pregunta. Voy a darle un poquito para atrás. Let's celebrate. It's just, this is part of the pattern for us to get to, to get back to some more stability in our economy. Yo le pregunto, dice, has mencionado la pausa de la Reserva Federal, que me parecía muy interesante porque hay muchos analistas que creen que la pausa va a llegar en la reunión de junio, perdón, después del verano, es decir, que va a haber dos subidas y luego ya sí la pausa, y él dice que cree que va a haber pausa ya después de la reunión de mayo, que en junio ya habrá pausa. Entonces le digo, has mencionado la pausa, le digo, ¿qué opinas de cuándo va a ser la primera baja de tipos de interés? Quizá en otoño. Le he preguntado, ¿cuál es tu análisis de todo esto? Vamos a ver qué dice. I think the Fed, like I said, we're going to get 25 basis point, one more raise. I think they're going to pause from there, and I don't think we're going to see a cut for any time soon, right? So it's like, so the Fed raised rates to get it to a point, and we can't just pivot quickly, right? We have to see the effects of that. We have to see the impact of that. No one is saying that we've raised rates to a point, and now they have to come in. I think where we're looking at is, let's pause. Let's see where it's at. Let's see the effects on the economy. Let's see how we all are going to navigate at these levels, and then the Fed will make a decision from there. We're all hoping and betting from there that rates come down, but who's to say that there isn't an unknown geopolitical crisis that might cause some ripple effects that might cause the Fed to raise rates, right? We continue to talk about Russia-Ukraine, our interaction there, Russia-China headlines, Taiwan headlines, all these different things are occurring, and they're out there. And as these headlines get bigger and bigger, the U.S. gets pulled more and more into it. So I think there's some geopolitical issues out there that would, the Fed would use that as an issue, as one of their data points to pause for some time. So I think we don't see a decrease in the next three months. You know, you mentioned fall, I think towards the end of the year, fourth quarter would probably be a time if everything stays stable and everything quiet down, and the effects are what are expected, then we'll start to see a decrease at that point. Mucho interesante lo que comenta por aquí. Muchas cosas interesantes. Dice, como he dicho anteriormente, creo que la Fed va a subir tipos de interés 25 puntos básicos y luego va a hacer una pausa, y no creo que haya recorte de tipos en el corto plazo. Dice, primero hay que ver, estaba comentando, primero hay que ver qué efectos se causan en la economía, vamos a ver cómo se navega con esos efectos, qué estabilidad o no se causa en el dinamismo de la economía, y luego la Reserva Federal ya tomará una decisión. Dice, y comenta, dice, ¿quién puede decir que los temas geopolíticos no vuelvan a aparecer? Hemos hablado de Rusia, de China, de Taiwán, y todas estas cuestiones diferentes que pueden pesar, ¿no?, sobre la economía en Estados Unidos y sobre el impacto que pueden tener las decisiones de política monetaria. Entonces dice que esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Dice que cree, y esto es titular también, no cree que vaya a haber un descenso de los tipos de interés por lo menos en los próximos tres meses. Y de hecho, dice, es más, creo que será al final del otoño, ojo, final del otoño, el mercado no estaba descontando esto hasta hace bien poco, dice, creo que será al final del otoño, probablemente en el cuarto trimestre, ha dicho, final del otoño y probablemente en el cuarto trimestre, cuando si todo se mantiene estable, si hay calma, entonces veamos una disminución de los tipos de interés en ese momento. Eso ha dicho, además, en la última frase. O sea, que muy interesante esto que ha dicho relacionado con los tipos de interés. Vamos a seguir escuchando, porque yo creo que es una entrevista que deja muy buenas pinceladas. Bueno, le pregunto aquí, digo, siguiendo los indicadores adelantados, que hemos hablado tantas veces aquí en mi canal de Twitch, en mi programa, y digo, y los datos macroeconómicos, le pregunto, ¿crees que hay posibilidades de recesión ya en Estados Unidos? ¿Qué opinas? Vamos a ver qué comenta. Yo creo que es demasiado early para decir, ¿verdad? We have these conversations of are we in a recession? Has the recession begun? When it's going to begin? What is a recession? I think it's just too, there's too much going on and too much happening to really put your finger on it, right? Again, the geopolitical issues that we've seen, our own issues that we've had domestically, increase in pricing and increase in interest rates, how that has affected small companies, large companies, Main Street. So I think it's too hard to kind of get your hands around like, are we in a recession or not? Again, it's going to take time for this whole thing to filter out and filter through. Yes, we want answers immediately, but it's not that easy. Vale, sobre la recesión, esencialmente no se moja, lo ve complicado. Dice que, pues que hay que ver los impactos que tienen en las pequeñas y medianas compañías todas estas decisiones de los tipos de interés. Dice que están pasando demasiadas cosas y que hay que ver y esperar tiempo para ver cómo esas cosas terminan impactando realmente la economía. Que, pues, hay demasiado, demasiado ruido que es muy difícil de entender, que nos gustaría saber si de verdad estamos en un momento de recesión o no, que todo este, todo este proceso de tipos de interés y impacto en las empresas tardará tiempo en filtrarse, dice, en digerirse, si queremos traducirlo de esta manera y que, pues, ahí se podrá saber que efectivamente queremos tener respuestas inmediatas pero que no es tan fácil. Eso es lo que dice con respecto a la recesión. Sigamos. En realidad, los mercados de stock están en el lado neutral, ¿verdad? No es bullies, no es bearish. ¿Cuál es tu posición en S&P 500? Bueno, le digo, con relación con lo que estaba preguntando anteriormente, le pregunto que las bolsas están ahora mismo en territorio neutral, es decir, ni alcista ni bajista, sino cotizando más bien lateralmente. Le pregunto en qué posición está él. Si considera que el S&P 500 está alcista, bajista, neutral, le digo, principalmente el S&P 500, si miras en el S&P 500, si miras en el S&P 500, si miras en el S&P 500, lo que hemos visto en el S&P 500, We were, October lows of $3,600. We were trading in that $3,800, $3,900 range. We've gotten above $4,000. We've topped out. It pulled back in again. It looks like we've kind of made a lot of, we've made some moves back to the upside yesterday, clearly, but it's all just large swings in volatility, right? And I look at it as more of like two steps forward, one step back, right? So we're going to, we've taken, we've taken two steps forward to get through $4,000, pulled back a little bit. We've taken two steps forward to get through $4,100, pulled back. We've taken steps forward to get closer to $4,200, we've pulled back. So we're going to continue to kind of be in this range here. I think overall sentiment is that this market is strong enough to digest the negative headlines that we have out there and fully knowing that there are more negative headlines that are coming down the road, right? Because of the uncertainty on geopolitical issues and other uncertainties that are there, you know, not all of them are going to turn out in our favor, but I do think the market has this, this feeling, this momentum to move higher. I don't think we're going to see the types of, you know, straight line volatility, right? The market's not going to go straight up or straight down. We're going to see a lot of these large choppy days back and forth as much as I enjoyed seeing the market go up 500 points yesterday, not really healthy for our markets to get sold off the way they did on Wednesday and then bounce back the way that they did on Thursday. It just kind of, it kind of adds anxiousness to people. It actually gives people reason to pause, right? Not to sell out of the market, but just to get away from the market and let the market kind of settle down. So it'll be interesting to see how participation comes back into play. Muy interesante todo esto que dice sobre el S&P 500. Hace una fotografía inicialmente de cómo se ha ido comportando el S&P 500 inicialmente durante todos estos últimos días. Comentaba, dice, vimos mínimos de octubre sobre los 3.600, luego rebote hasta los 3.900, luego por encima de 4.000, luego a los 4.100. dice, y dentro de los 3.900 a los 4.100 considero que nos vamos a mover dentro de ese rango. Eso es lo que dice que el S&P 500 cree que se va a tener que seguir moviendo dentro de ese rango. Dice que cree que el sentimiento general es que el mercado es lo suficientemente fuerte como para digerir los titulares negativos que hay, pero que tampoco está por la otra parte muy, digamos, como ha dicho, que tampoco por el lado bajista, está todo ganado. Es decir, que están las cuestiones geopolíticas y otras incertidumbres que pueden pesar sobre el índice. Esto es lo que nos está comentando. Entonces dice que en su opinión lo normal sería ver muchos días de cotización en rango lateral, cotizando en torno a esos niveles. Dice que no le parece sano lo que ha sucedido esta misma semana de bajar un día el S&P 500 tan fuerte como el 1 y pico por ciento como el otro día a subir de repente el 2% en la jornada de ayer. Dice que esto no es saludable para los mercados y que obviamente genera ansiedad a la gente y que quizá no una ansiedad como para decir vamos a vender todo o vamos a comprar, pero sí para mantener una pausa y esperar y esperar y alejarse del mercado durante un tiempo esperando a que se calme. Y dice será interesante ver cómo el grueso del mercado vuelve a tomar otra vez participaciones y posiciones dentro del S&P 500. Esto último es lo que dice. Dice que probablemente haya una masa importante del mercado que se mantenga la espera pausada y que esperando a ver cómo se toman decisiones sobre todo y esto es una lectura que hago yo en base a lo que he dicho anteriormente con la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Entonces dice que ahora seguramente se mantenga a la espera la situación y la operativa. Esto lo dice un trader de Wall Street con muchos años de experiencia para que poneros en contexto. Bien, seguimos escuchando vamos acercándonos ya al final del programa y a la última pregunta así que vamos a ver con todo esto que le pregunto por los cortos y la situación de la volatilidad. Vamos a ello. En fact, related with your answer I want to ask you about the short positions that are implemented right now in this P500. Large positions of hedge funds are in Nasdaq too. In bond markets are the highest short positions in history in old times. That's a mess in the markets right now. Nobody knows how positioned right now, right? Le digo, de hecho relacionado con la respuesta y lo que estabas comentando de la volatilidad ahora mismo hay unas posiciones cortas muy fuertes dentro del S&P500 y le digo dentro del Nasdaq hay muchos hedge funds posicionados en largos mientras en el mercado de bonos está el mayor posicionamiento en corto de la historia. Ahora mismo es un lío, es un desastre esto lo que tenemos ahora mismo en los mercados y está todo patas arriba. Nadie sabe cómo posicionarse ¿verdad? Y vamos a ver qué nos comenta. Mira el VIX dice Paro por aquí porque dice claro hemos estado hablando de comprar el VIX cuando estaba 17, 18 y venderlo cuando está 25, 26 dice si empiezas a seguir ese patrón no deberías estar no deberías comprar el VIX en estos momentos lo que significa que el mercado va a bajar que lo va a bajar ahora mismo sobre lo que teníamos o sea que interesante lo que comenta seguimos escuchando que nos vemos 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 un desastre pero luego de nuevo que nos vemos la marca reposiciones itself digesta lo que está pasando en el y y nos vemos see a step forward there but if you look at if you look at the charts of the vix if you look at short-term charts of s&p like we're at the lofty levels in the s&p we're at the bottom levels of the vix and that just tells me that that it needs to you know inverse in different directions just a question of how much that's going to happen i don't think it's going to be i do think we'll see it i just don't think it's going to be a a violent sell-off we're not going to see this we're not going to see this this crash in the market do we get a few basis points and percentage points that comes off the market we could probably healthy too but then we will find a base we will stabilize again i think it's important you know we stay above this this 4 000 level will be will be a key kind of psychological level for us to stay with bueno dice que esencialmente siguiendo hablando con el vice dice que si nos fijamos en los gráficos del vix a corto plazo que bueno el vix sabéis que mide la volatilidad con respecto al s&p 500 no considera que se pueda producir una venta violenta dice que no vamos a ver esto básicamente esencialmente sobre si si miramos el gráfico ahora mismo dice que si que quizá bajada puede haberla no que puede haber algún recorte pero que probablemente algo saludable una corrección saludable dentro de los niveles que hemos visto ahora mismo dice que si nos mantenemos por encima de este nivel de cuatro mil será un nivel psicológico clave para el s&p 500 con lo cual los cuatro mil como referencia dentro de los p500 es lo más clave y es el titular que que nos dice dentro de esta charla y ya me despido de la charla vamos a escuchar el final so thank you very much again for for your time jonathan and i hope to have your views here soon it has been a pleasure to talk with you